¿Qué tal mis empresarios productores? Espero que estén de lo mejor. Hoy quiero enseñarles un video un poco práctico de un tema, la verdad es que es sumamente importante, la bajada de las plantas. Y hoy te quiero enseñar una manera de bajarla en la que se estresa muy poco la planta. La verdad es que va a sufrir un estrés natural porque la estás moviendo, a final de cuentas estás moviendo el phloema, el philema de la planta. Pero esta es la manera en la que a mí me ha resultado que no se lastime tanto la planta. Y pues bueno, mencionar que obviamente se está haciendo en un cultivo de pepino, en donde el tutorado está mal hecho. Porque miren, realmente no se han tutorado, no se le han dado vueltas, no se subieron los peones. La gente que nos ayuda a trabajar aquí, pues bueno, no alcanzaron a subir. Pero pues bueno, vamos a enseñarles cómo bajarla de la mejor manera para que ustedes tengan su cultivo y puedan continuar. Y les voy a enseñar en un par de días cómo se ve la planta sin ningún estrés y siguiendo, pudiendo cuajar. Pues bueno, vengan para acá. Aquí ya bajé un par, unas cuantitas. Voy a hacer desde acá. Y ahí no tenemos que nada, pues hay que fijar nuestro anillo de aquí abajo. Y el segundo paso importante es calar nuestra rafia hasta arriba, hasta donde nosotros querramos bajar la planta. ¿Para qué? Para que no se atore y se haga un puente. Y este puente pues termine con rompernos la planta. Entonces, tenemos que la planta está agarrada con todos los arcillos. Ahí se alcanzan a ver. La planta nada más está agarrada con los arcillos. No está enredada, no está cometida. Entonces, si la bajamos muy rápido, se va a tronar. Va a ser un arco y se va a tronar. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, aquí hay un arco. Es fijar este arco que se está haciendo con la rafia. Y pegar la rafia lo más posible en la planta. Para que yo pueda bajar, voy a dar un jalón. Ahí se rompen los arcillos. Y tratar de evitar esto que acabas de hacer. ¿Qué explico? Hay que tratar de evitarlo. Acomodamos nuestra plantita. Y ponemos nuestro hilo de top. Aquí. Y vamos a poner nuestro anillo. Y listo. Y volvemos a conducir. ¿Vale? Vamos a conducir. Y vamos a la siguiente planta. Aquí tenemos plantas que se hace amarrar entre arcillos. Entonces, lo mismo vamos a hacer. Vamos a atrasar. Vamos a quitar nuestro anillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quitar. Vamos a jalar nuestra rafia. Tengo que jalar despacito. Y ayudándole a la planta a bajar despacio. Esta es la manera correcta. Lo hice la primera vez mal. Para que se diera el ejemplo. O bien el pelo que no se debe de hacer. De dejar la cara. Muy bajo. Y. Separamos. Y ponemos nuestra anillo. Y no se pone el anillo. No se pone el anillo. Y así es la manera en la que no se estrejan nuestros plantas. Y ya nada más vamos a ir acumulando nuestras rafias. Nuestras rafias. Nuestras rafias. A manera en que no se corten, no se rompan los hichos en alrededor. Nuestro detalle principal. Entonces aquí. Volvemos a quitar todos los. Y con la mano vamos a agarrar, vamos a hablar con la izquierda. Y vamos a ir ayudando poco a poco para que no se rompa nuestra planta. Tienes que irla cachando para que no se rompa la planta. Y así nos vamos a ir. Y ponemos nuestro anillo. Y vamos a nuestro coutureo. Acomulamos nuestras vías para que no las pisen la gente. Quitamos. Nuevamente. Miren, estos son los arcos que yo les digo que no deben de existir. Porque todo el pozo lo está cargando aquí. Y naturalmente, miren. Como ya se atrozó. Ya está atrozada nuestra planta. Entonces estos arcos, ¿por qué se rompió? Porque al final de cuentas, todo el peso cae sobre este pulpo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que evitar en la vida? Los arcos y los malos coutureos es lo que tienes que evitar en la vida. En cualquier cultivo. Entonces aquí. Vamos a bajar. De por sí, este pulpo está mal hecho, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Tendríamos que estar colgada la planta de lado. Pero bueno. Aquí cachamos nuestra plantita. Y vamos con este hilo, con el hilo pulpo. Y volvemos a poner nuestro anillo y todo lo hicimos. Esa es la manera en la que una planta que desde el principio está mal trabajada, puede seguir trabajando de mejor manera. Que queda una altura óptima. Lo hicimos en el cuchillo. Obviamente ahorita, como venimos explicando, es más lento el proceso, ¿no? Para que se pueda matar. Pero realmente es un proceso rápido. Y ayudamos a nuestra planta jalando, pegado al tutor. Jalado, jalando, jalando. Y ayudas a que nunca se te caiga la planta. Que no se lastinen. Loema, filema. De todas formas la planta se va a estresar. Sin duda alguna. Eso es natural. Estás tocando a la planta. La planta se siente, obviamente. Se siente todo lo que le estás haciendo. Y ahora, ¿no? Podrías ir quitando ya los cachillos. Y nos quitamos, ¿no? ¿Verdad? Si tenemos una planta, sí, ayudamos a que viene el cachillo. ¿Cómo ven? Entonces, a los productores, si se escucha, no se escucha. Última planta que les voy a enseñar. Quitamos el anillo. Estos son los arcos que les digo que están muy mal. Malísimo para cualquier cultivo que sea indeterminado. Aquí bajamos nuestra plantita. Y ayudamos a tener nuestra anillo. Y conducir. ¿Vale? Y ayudamos a seguir nuestra guía. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, aprecios productores. Espero que les sirva. Ojalá que... Yo sé que no es la manera correcta de entutorar ni de bajar una planta para que no empiecen a ir de... Ah, que así no se hace. Pues no se hace así desde el principio. Pero, así es como podemos ayudar a la planta a no lastimarse tanto. Entonces, en los próximos cultivos les voy a enseñar cómo entutorar de la mejor manera. ¿Va que va? ¿Hecho? Les mando un fuerte abrazo. Espero que les sirva. Y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. Gracias. 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 Gracias.